Datos del Ministerio de Salud de Costa Rica revelan un total de 238 casos de Zika confirmados en lo que va del 2017. En 2016 en ese país se registraron 1.614 casos de Zika. El boletín semanal de la Dirección de Control de Vectores indica que tienen 15 días sin reporte de casos de Zika, enfermedad que actualmente se mantiene con 51 mujeres embarazadas con Zika y otras 11 con probabilidad de portar la enfermedad. Cuatro casos confirmados de síndrome congénito asociado al Zika. También las autoridades sanitarias notificaron a 1.601 personas probables de portar el virus. En cuanto al dengue se ha reportado 3.425 casos, cifra muy inferior a los 13.000 reportados el año pasado. También se ha comprobado 261 casos de chingungunya, menos que los 2.165 registrados en el mismo periodo del 2016. En 2017 la cifra ha disminuido considerablemente y las labores de fumigación y abatización de criaderos se ha tenido que profundizar para evitar el aumento de casos. Entonces, la cifra ha disminuido notablemente y la cifra hacha la cifra. También la cifra hacha la cifra. También la cifra hacha la cifra, y las claras de Irak. También la cifra hacha la cifra, y las claras de luces. Gracias por ver el video.